En diciembre de 2022, el Museo Nacional de Arte Oriental reabrió sus puertas en una nueva sede tras dos años de intenso trabajo de construcción de un espacio, de renovación de su exhibición principal y de acondicionamiento también del espacio de reserva para albergar su colección de más de 3.000 piezas. Luego de varios años sin conexión presencial con su público, uno de los desafíos que teníamos era de ponernos nuevamente en vinculación con algunas de las comunidades que integran el acervo cultural del Museo Nacional de Arte Oriental. Para ello participamos de la iniciativa Art Collections Matter de ICROM en la que a partir de la selección de algunos de los objetivos de desarrollo sustentable tratamos de implementar un programa que nos acercara, en este caso, a la comunidad Nikkei en Argentina. Entre los objetivos de desarrollo sustentable encontramos que había uno que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la inclusión de las comunidades para generar narrativas, para generar conocimientos y para aportar también información a nuestra colección. Entonces, lo que desarrollamos junto al equipo de trabajo del museo fue un programa en el que se pudiera vincular piezas de nuestra colección, en este caso piezas de origen japonés con algunas personas que integran la comunidad Nikkei en Argentina, sobre todo personas adultas mayores de las cuales buscábamos encontrar no relatos cientificistas o relatos objetivos a partir de las piezas que nosotros les presentábamos sino relatos que tuvieran que ver con lo particular, con las tradiciones familiares, con lo personal. La selección no solamente incluye obras de arte, sino también objetos de uso cotidiano. En el patrimonio del museo se encuentran estampas japonesas de ukiyo-e, porcelanas, kimonos, armaduras samurai pero también hay objetos de uso cotidiano, como puede ser mobiliario, tazas, adornos para el pelo y también juguetes. A partir de esta lista, los participantes del proyecto eligieron objetos que, en alguna forma, resonaban con historias de su infancia o con artículos que poseen en sus casas. En colaboración con la AHA, la Asociación Japonesa Argentina, invitamos a participar a descendientes de migrantes japoneses. Los invitamos a que nos cuenten y a que relaten sus historias, sus recuerdos, sus relatos familiares a partir de diversos objetos de la colección. Creamos dinámicas participativas a partir de la caja de herramientas que brinda Ikrom. La misma nos ofrece diversas dinámicas para promover y potenciar el diálogo internacional, internacional no, intergeneracional, al interior de los museos. En este sentido, trabajamos junto a personas adultas mayores, a través de distintos encuentros previos, en donde les adelantamos las piezas, donde ellos nos fueron contando qué les hacía recordar y qué memorias les traían los elementos de esas piezas. Entonces, fuimos construyendo un vínculo y cierta confianza que nos permitió adentrarnos en estas biografías personales que nos cuentan la historia colectiva de esta comunidad, que llegó a la Argentina a partir de su familia. En 2024, esperamos no solamente profundizar este trabajo dentro de la comunidad Nikkei, sino también expandirlo a otras comunidades, como la comunidad coreana en Argentina o la comunidad china en Argentina. Creemos que este proyecto nos puede mejorar enormemente los lazos con esas comunidades, escuchar lo que tienen para decirnos respecto de los objetos de nuestra colección y respecto de las propuestas culturales que el museo tiene para ofrecerles. ¡Gracias!